Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy he venido a hablaros de lo que es un guía de montaña. Mi nombre es Ana González, soy técnico deportivo en media montaña y guía huilda y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Guías de Montaña. De hecho, soy la primera mujer que hay en la Junta Directiva. Un guía de montaña, somos profesionales que te acompañamos en tu actividad, en cualquiera de las cuatro especialidades que tenemos los guías de montaña. Preparándote, preparándote para que la actividad esté en buena forma física, asesorándote sobre el material que necesitas, planificando los horarios y sobre todo velando por tu seguridad y por tu bienestar. Ese es nuestro principal objetivo, que disfrutes de la montaña con absoluta seguridad. Asimismo, los guías de montaña aportamos valor a tu salida, porque te daremos la información de todo lo que necesitas para disfrutar plenamente de una salida con absoluta seguridad. El conocimiento de la zona, recomendaciones, material necesario, cualquier cosa que puedas necesitar en tu salida con un guía de montaña. Asimismo, los guías de montaña somos profesionales que gestionamos los riesgos. Quiere decir que tenemos en cuenta todos los imprevistos. Tenemos en cuenta qué podemos hacer en caso de mal tiempo. Sabemos qué tenemos que hacer en caso de un accidente, cómo desalajar a una persona o cómo una vez me pasó a mí en el Himalaya, que tuve un mal de altura severo y tuve que reorganizar todo el trekking para poder bajar a la persona y que no hubiera ningún tipo de problema. Podéis ver esta casa o la formativa en este enlace. Eso es todo. Hasta luego. Gracias.